David Ruiz se ha convertido en uno de los jugadores más populares de Honduras por su gran irrupción en la MLS con apenas 19 años y es que rápidamente subió al primer equipo del Inter Miami, luego se dio la afortunada llegada de Messi, Jordi Alba y Busquets aparte el jugador empezó a mejorar su forma de juego y ha llegado al punto de anotar goles importantes mostrando su frialdad para los momentos más decisivos de los pocos que ha estado, ha cumplido y muy bien todo eso le valió para jugar en la selección absoluta de Honduras y en su primer partido oficial fue recibido como una gran figura aplaudido por la afición catracha y ovacionado, es un jugador con muchísimo talento pero los aficionados siempre han tenido una duda sobre él y es que con qué equipo compagina la liga nacional pues sabemos que en su mayoría todos muestran su apoyo ya sea por Olimpia o Motagua, los más grandes del país o bien ahí el Real España o Maratón pero en esta ocasión el jugador ha dejado en claro cuál es su equipo preferido y provocó la desilusión de los fanáticos olimpistas y uno en específico que quiso obsequiarle una bandera del viejo león pero el rechazo de David fue enorme, el legionario dejó en claro que su equipo es el vida de la ceiba y no piense a traicionar sus colores por quedar bien con el equipo más grande del país y ese rechazo quedó grabado y ha generado todo tipo de reacciones miren lo que pasó a continuación miren lo que pasó a continuación miren lo que pasó y luego ¿Pero qué opinan de este rechazo enorme que le ha dado David Ruiz a la Olimpia? Déjenmelo saber en la caja de comentarios, recuerden suscribirse al canal y sin más, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!